hola qué tal como está todo mi gente de facebook pues aquí carlos pizarro el doctor del crédito super contentos en las instalaciones de don't work for 1975 de eclinton ave news y bueno vamos a hacer las preguntas a nuestra cliente que vino el día de ayer a buscar una camioneta y pues bueno este día se la está llevando qué tal cómo está cuál es su nombre gabriela cuentos gabriela cómo fue su experiencia aquí con nosotros muy buena realmente tienen una muy buena atención y me encantó que luego luego solucionaron este y pues el hecho de subir mostrar la camioneta estuvo muy muy bien la verdad muy bonita camioneta me gustó excelente no muchas felicidades de una la bendiga y aquí estamos ya sabe cualquier cosita para que nos refiere a todos tus amigos familiares y muchas gracias carlos que le dieron a esas personas de facebook que está empezando a comprar su primer vehículo que no les dé miedo que se asesoren que vengan con carlos porque realmente les quita todas sus dudas y pues ya está vénganse para acá excelente pues bueno pues ahí nos quedamos con otro testimonio más vengan a visitarnos para que nos podamos ayudar también a ustedes y pueden llevar su vehículo lo más pronto posible muchísimas gracias los espero pronto y que dios me los bendiga muchas gracias 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 por ver el video.